muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo estaremos viendo cómo poder optimizar nuestro pc al máximo con un pequeño programa que la verdad este pues bueno esta vez no viene siendo así si clínico ya que yo siempre lo he recomendado pero esta vez este encontrado otra otro programa que nos va a servir y es mucho más completo que si si cleaner ya que trae pues varias este trae muchísimas más opciones de optimización que si si cleaner así que bueno al igual dejando de lado lo del programa también le estaré dando algunos tips para qué no está tan lento su pc así que bueno lo primero que haremos es este yo lo voy a mostrar aquí el programa que estaremos utilizando es este que está aquí este programa es totalmente gratis obviamente en su versión gratis si tú quieres puedes pagar para que sea la versión completa pero con la versión gratis nos basta así que bueno este este link yo lo estaré dejando aquí en la descripción no se preocupen no tendrá nada de publicidad será un link directo y bueno este ya que estamos por aquí en la página nos iremos donde dice aquí seleccionar el idioma vamos a ponerlo en español para que sea un poco más cómoda la descarga ya puesto en español hay que darle en descargar bueno aquí podemos poner en español ahí estaría ya hay que darle en descargar ahora nos va a aparecer lo siguiente dice gracias por descargarlo y no sé se nos agregará una descarga a la barra de descargas así que bueno tendríamos que esperar obviamente que termine aquí la descarga hay que cerrar esta pequeña ventana que se nos abrió el instalador del programa ya se nos descargó aquí lo tendríamos hay que seleccionarlo se nos abrirá un pequeño recuadro que dice de se permitir que ese programa realice cambios en el equipo le daremos en sí se nos abrirá el instalador hay que hay que cerrar la página ya no vamos a ocupar para nada este vendría siendo el pues el asistente de instalación del programa que estaremos utilizando hay que darle en siguiente le vamos a dar en acepto le daremos siguiente ustedes si gustan pueden cambiar aquí la ruta de instalación yo en mi caso lo voy a dejar así por defecto siguiente aquí lo que haremos es este vamos a desmarcar esta casilla y esto si lo vamos a dejar así marcado para que se nos cree un acceso directo aquí en el escritorio y otro aquí en la barra de tareas hay que darle en instalar y pues bueno de momento pues está instalando hay que esperar un poco la descarga obviamente va a depender de su conexión a internet pero al igual el programa la verdad que es muy ligero este programa al igual sirve para 32 y 64 bits así que pues bueno no tendrán problema por eso vamos a dejar marcada pues esta casilla para empezarles a mostrar para que se vaya abriendo lo que viene siendo el programa y le daremos en terminar la verdad que la instalación es bastante rápida se nos va a abrir se nos va a abrir por aquí el pues uno una página web que nos va a redirigir a su a la página del programa que es para si lo quieres comprar como pueden ver aquí nos aparece que hay cierto descuento normalmente está en 40 en 40 dólares y pues ahora con un 50% de descuento están 19 así que bueno ustedes deciden si lo quieren comprar o no yo vamos a cerrar esta esta página ya que la hayamos cerrado aquí tendríamos lo que viene siendo pues el programa la verdad que el programa es bastante sencillo tendríamos pues obviamente la versión gratis aquí nos aparece un tiempo de arranque lo que tarda pues básicamente nuestro déjenme cierro esto por aquí lo que tarda nuestro pc en iniciar en mi caso pues dura tarda un minuto 12 segundos dice que el tiempo de arranque de windows es lento en el 28 por ciento de los usuarios desactiva y al igual pues te da aquí como pueden ver dice que desactivar programas de inicio innecesarios para que windows inicie más rápido este pues te va dando tips al igual para que vayas mejorando tu pc aquí lo primero que haremos es desmarcar esta casilla que dice buscar actualizaciones cuando se inicie el programa la vamos a desmarcar bueno estas son opciones premium no la vamos a poder desmarcar y esta es decir podríamos desmarcar esta hay que desmarcarla esta casilla que está aquí esta pues no la podemos desactivar porque no somos premium así que bueno lo primero que haremos es desactivar programas que se nos inician junto con windows para que sea el inicio un poco más rápido hay que irnos aquí donde dice gestor de arranque hay que esperar ya que estamos por aquí en gestor de arranque en mi caso pues yo tengo tengo todo deshabilitado aquí lo primero estas aplicaciones normalmente ustedes las van a tener así así estarían pues habilitadas para que se inicie junto con su pc pero por ejemplo lo que se inicia junto con el pc vienen siendo las notas esto no nos las podríamos desactivar ya que no las ocupamos mejor que se abran cuando nosotros las ocupamos también al igual discos y algunas otras aplicaciones desmarquenla para que pues no les consuma recursos al iniciar su pc es esto ya lo vamos a cerrar y esto en principio nos haría nuestro inicio un poco más rápido ahora lo que haremos es irnos aquí donde dice mantenimiento en un clic esto pues básicamente va a ser muy rápido pues va a ser un análisis y luego va a ser la limpieza que hace el mantenimiento con un clic te limpia el registro, te limpia los accesos directos también te elimina spyware y te limpia archivos temporales administrador de inicio esto yo les recomiendo que la marquen la habiliten para que también haga el reparador de discos y ya le vamos a dar aquí en buscar problemas hay que esperar a que se termine aquí el análisis esto este análisis va a depender obviamente de su pc que tantos archivos tienen que tanto que tantos programas tienen así que bueno aquí de momento en lo que viene siendo el registro me encontró 414 pues problemas y el limpiador de accesos directos me encontró 155 vamos a darle a mostrar detalles todos estos vendrían siendo pues como registro que va guardando nuestro pc así que pues eso no lo ocupamos para nada nada más nos está ocupando espacio aquí en mi caso en este pues no se encontró no se encontraron problemas y bueno ya una vez terminado el análisis por aquí nos va a arrojar pues cierto un registro unas estadísticas es que nos va a aparecer lo siguiente que ya se los había mostrado anteriormente que es el limpiador de registro se encontraron 14 414 problemas de limpiador de accesos directos 55 esta opción no se encontró no se encontraron problemas el reparador de discos encontró un problema en archivos temporales tengo más de un giga de archivos temporales cosa que pues no había eliminado yo el administrador de inicio pues no se encontraron problemas aquí si nos vamos a mostrar detalles de limpiador de archivos temporales este yo le recomiendo que lo dejen como ya viene configurado para que no vayan a eliminar cosas que ustedes ocupan yo les recomiendo que así lo dejen ya este como viene marcado así que vamos a cerrar esto ahora lo queremos es darle en reparar problemas le daremos reparar problemas hay que esperar a que a que se corrijan esos problemas obviamente este este proceso va a tardar dependiendo de los errores que tengas así que pues hay que esperar y al igual no no tarda demasiado el programa en en hacer la limpieza y ahorita nos iremos en las herramientas avanzadas que al igual yo creo que vamos a irnos yendo en herramientas avanzadas que al igual nos lo permite el programa como pueden ver si podemos seguir haciendo otras poder seguir utilizando otras funcionalidades y esto pues aunque se esté limpiando ahí ya lleva el 52% mientras nos vamos a ir en herramientas avanzadas le vamos a dar aquí para que sea un poco más cómodo el desplazamiento del menú aquí tendremos pues unas opciones como ya lo dice aquí arriba más avanzadas tendremos opciones de reparación de registro de windows limpieza de disco esto pues viene siendo los ajustes del sistema este liberador de memoria nos va a venir bastante bien para poder liberar memoria este de memoria ram también tiene un anti malware que más tendremos para cada este privacidad pues esto no esto no es tan importante sistema de control estado del sistema aquí nos aparece la información de nuestro pc y pues algunos aquí tendríamos la opción de poder desinstalar programas como pueden ver le damos aquí en desinstalar y se nos va a abrir este pequeño listado con todas las aplicaciones que tenemos y pues desde aquí las podemos desinstalar que también es un poco más cómodo desinstalarlas desde aquí que irnos a panel de control ya si nos vamos a regresar aquí ya a mantenimiento un clic y pues de momento ya ya están los problemas resueltos ahí como pueden ver dice problemas resueltos ya este espacio recuperado y pues básicamente esto de este mantenimiento en un clic lo dejaríamos de lado ya si nos vamos por acá en herramientas avanzadas podríamos seleccionar el que ya les había mencionado el de reparador de registro de reparación y bueno pues de momento no tendríamos ningún problema porque esto lo vamos a hacer allá en reparación de en registro de windows no tendríamos ningún problema porque ya hicimos el mantenimiento el mantenimiento con un clic básicamente el mantenimiento con un clic y el mantenimiento las herramientas avanzadas es lo mismo nada más que pues si tú quieres las puedes hacer de una por una pero cosa que no le veo tanto caso porque pues lo puedes hacer con un solo clic así que pues no tiene caso estar acá opción por opción lo único que nos viene sirviendo sirviendo por aquí sería este el liberador de memoria cosa que no hace el mantenimiento en un clic hay que darle aquí en optimizar hay que dejarlo así como está como está ya ya como ya viene por defecto y le vamos a dar en optimizar le daremos en optimizar hay que esperar a que pues termine la optimización esto la verdad se va a notar bastante si su PC es muy lento lo van a notar porque pues hay personas que no eliminan los archivos temporales y estos tipos de programas nos vienen bastante bien para hacerlo un poco más rápido así que ya terminó por aquí la optimización como pueden ver me bajó ahí un poquito el porcentaje del CPU así que pues hay que cerrarlo al igual no baja demasiado porque como tengo aquí el Camtasia Studio abierto y pues ese programa consume bastante recursos por eso si aún sigue así pero si bajó un poquito y bueno pues básicamente ya dejaremos de lado este programa con este programa ya terminamos recuerden yo les recomiendo esto hacerlo y bueno pues básicamente ya habríamos terminado con este programa ahora nos vamos a ir con unos pequeños tips que yo les estaré dando para terminar ya con este tutorial así que bueno este pequeño mantenimiento de un clic yo les recomiendo que lo hagan ¿qué tanto? si descargan muchas cosas y si usan muchísimo su PC pues yo les recomiendo que lo hagan unas dos veces por semana si no lo pueden hacer una vez por semana y pues ya estaría todo bien no se les acumularía tantos archivos así que bueno ahora lo siguiente es irnos pues bueno ya vamos a cerrar por aquí este programa ya no lo vamos a ocupar ya lo cerraríamos pero lo de liberar memoria yo les recomiendo que lo hagan ese también si dos veces por semana para que no tengan tan lento su PC o al igual cuando lo noten lento liberen pues la lo de la memoria y lo que ya estuvimos viendo ok ya que ahora el primer truco que yo les estaré dando el primer tip como gusten verlo nos vamos a ir al explorador de archivos bueno ya que estamos por aquí en el explorador de archivos nos iremos en este equipo aquí en un espacio en blanco hay que darle clic derecho propiedades ya que estamos aquí en propiedades nos iremos donde dice configuración avanzada del sistema ya que estamos aquí en configuración avanzada del sistema rendimiento hay que darle configuración vamos a tener esto marcado así por defecto bueno ustedes lo van a tener de esta manera lo van a tener así todo marcado pero nos vamos a ir donde dice personalizar ya que le hayamos dado para aquí en personalizar hay que desmarcar todas las casillas todas las casillas las vamos a desmarcar esto va a deshabilitar que haya menos esto va a hacer que haya menos animaciones en nuestro PC y pues al cerrar abrir ventanas va a ser muchísimo más rápido así que a ver yo le recomiendo lo único que dejen habilitado sería este que está aquí usar sombras sobre usar sombras en las etiquetas este también el que dice suavizar bordes cual otro cual otro era bueno sería nada más estas dos opciones le vamos a dar en aplicar le daremos a aceptar aceptar vamos a cerrar ya este pues esta esta pequeña ventana la cerraremos esto también lo vamos a cerrar y pues ya estaría ahora lo que haremos es vamos a seleccionar la tecla windows más R se nos va a abrir este pequeño este pequeño recuadro vamos a escribir ms msconfig aquí en mi caso pues ya lo tengo y le daremos en aceptar lo seleccionamos le daremos en aceptar se nos va a abrir este pequeño recuadro que dice configuración del sistema nos iremos en arranque ya que estamos aquí en arranque hay que seleccionar donde dice opciones avanzadas seleccionamos ahí vamos a seleccionar vamos a marcar la casilla este número de procesadores vamos a deslizar este apartado le vamos a dar vamos a seleccionar el máximo de procesadores que nos aparezcan en mi caso son 8 así que lo seleccionamos también vamos a seleccionar la casilla esta de cantidad máxima de memoria la seleccionamos por defecto se nos va a poner la cantidad máxima pero si no aquí denle a la flechita hacia arriba para que seleccionen el máximo de memoria ahora lo que haremos es darle en aceptar ya que le hayamos dado en aceptar nos iremos donde dice servicios ya aquí en servicios vamos a deslizar todo hacia abajo deslizaremos todo hacia abajo vamos a seleccionar lo que se llama windows update este viene siendo el actualizador de windows yo en mi caso y la mayoría de todos de todos nosotros me imagino que no utilizamos el windows update este es el que nos trae pues todas las actualizaciones de windows así que lo desmarcaremos esto lo que hace va a detener esa aplicación y no se va a iniciar hasta que nosotros abramos esa aplicación ya que windows update lo vamos a detener porque utiliza muchísimo este nos consume muchísimo cpu así que lo vamos a deshabilitar lo desmarcamos le vamos a dar en aplicar aceptar y ya estaría hay que reiniciar nuestro pc para que se apliquen los cambios así que pues bueno básicamente eso sería todo espero les haya gustado no olviden que se pueden suscribir al canal activar la comenta para que se notifique cuando subo video y hasta la próxima si quieren ser saludados en un próximo video me pueden dejar en los comentarios estaría